Hola chicos, ¿cómo están? Se van conectando. ¿Cómo están Liz? ¿Qué tal? Les cuento que estoy ahorita en la liquidación de Casa Ideas y les quería hacer rapidito un tour por la tienda para que vean todo lo que hay porque es la única vez que hay liquidación en esta temporada y todo huela rapidito. La liquidación es hasta el 15 de enero. Hola chicos, ¿cómo están? Y el 15 de enero se acaba así que les voy a hacer un tour así, un tour veloz y ustedes me van a decir más o menos qué es lo que quieren ver. Hola chicos, ¿cómo están? A ver, por acá... Ay no, esto es para cambiar la cámara, para comenzar a ver lo que hay por aquí. Chicos, si quieren venir a Casa Ideas está con el 40% todo lo que es losa de Portofino y también 50% estos cuadros hermosos que he encontrado por acá. Miren qué lindos están. Y la parte de parrillas también, miren, manteles el 40% de descuento, manteles para hacer parrilla y también todo lo de la parrilla que es como utensilios, por acá servilletas, cuchillos, asador de verduras, está con el 30% de descuento. ¿Cómo están chicos? Ya se está conectando todo lo que es losa también con el 30% y seguimos avanzando. Bueno, ya saben, parrilla, losa, todo lo que es set de niños, también está con el descuento de temporada, lo que es este... Ay, mi parte favorita, todo lo que es el bar, el bar que... No, no, esa no es mi parte. Mi parte favorita es todo lo que es el spa, el bar no. Chicos, por acá, por acá, por acá. Vamos a voltear la cámara. Miren esto. Está con el 30% de descuento a todos los cosmetiqueros. Sí, cosas de parrillas, Pierre. Miren, por acá. Estos cosmetiqueros me encantan. A ver si me pueden ayudar por aquí. Ay, no hay nadie por mi costado, pero los voy a enseñar por acá. Miren, este me encanta para llegar los fines de semana a la playa. Meten todo, meten las cremas, cosméticos y por acá lo cuelgan y hasta tienen un espejito. Y también lo encuentran con el 20% de descuento. Y por acá tienen cosmetiqueros para todas las chicas más pequeños, de todos los colores, tamaños. Este es igual al otro que les enseñé, como para llevar el fin de semana a la playa y también están todos estos con liquidación. Ay, ¿cómo están? The Philippines. Te mando un beso grande. Estamos ahorita en Casa Ideas del Jockey Plaza, pero me están diciendo que la liquidación de Casa Ideas está a nivel nacional. Así la encuentran en cualquier tienda. Yo sé que en Trujillo también hay Casa Ideas. O en cualquier centro comercial que encuentren Casa Ideas, ya saben que están con liquidación de temporada. Por acá también todo lo que es repostería. Miren estas bellezas que pueden encontrar por acá, 20%. Seguimos avanzando. Una de mis partes favoritas siempre acá son los cosmetiqueros, toda la parte del spa. Me encanta. Hola chicos, nos sirven desde Tarapoto. ¿Cómo están? Miren, por ejemplo, todo lo que es acá, los mismos cosmetiqueros que me encantan. O esos cosmetiqueros que son un poco más chicos, más pequeños, como unas cartucheritas. Estos los pueden llevar en la cartera con lo básico de cada día. Sí, perfecto. Esto, ¿cuánto cuesta? 16 soles. Y lo encuentran con el 30% hasta el 15 de enero. Les quiero enseñar todo esto que hay por acá. Miren estos. Estos son los tamaños para llevar lo esencial en la cartera. O en la cartera, o para bajar a la playa, poner los bloqueadores de cara. O sea, todo lo que necesitan y tener así a la mano, lo esencial. Y por acá también, miren, transparentes. O esos cosmetiqueros como los que les enseñé, que son los que se cuelgan y tienen el espejito. ¡Ay! ¿Cómo estás? En Trujillo también puedes encontrar todo esto en Casa Ideas, ¿ah? Miren, si tienen algún cumpleaños o algo para alguna amiga, le pueden regalar un set de maquillaje. Porque es completo, tiene la pinza, tiene la esponjita, el espejito. También encuentran todo con descuento por acá. Miren todas estas cositas. En estos momentos estoy en Casa Ideas del Yoke Plaza porque es la liquidación de temporada. Entonces he venido a ver todas las cosas que hay por acá y les estoy enseñando un poquito. La liquidación solo dura hasta el 15 de enero y después vuela todo. Así que hay cosas de spa, hay cosas de cocina, hay cosas para niños, incluso todo lo que es colegio. Porque empiezan las clases y hay mochilas, carteras, todo lo que pueden imaginarse. Miren, por acá, por ejemplo, estamos en una parte de niños. Si tienen hijitos, está con el 30% de descuento. Todo lo que es edredón, cama. Miren este detalle de corazones, qué lindo está. ¡Mamá! ¿Por qué no viniste? Tú eres amante de esta tienda. Estamos enseñando todo lo que hay ahorita. Miren, por ejemplo, bueno, si tienen niños, vamos a voltear la cámara. Está con el 30% de descuento todo lo que son sábanas. Set de sábanas, estas son para niñas. Para cambiar todo el cuarto, ¿no? Bueno, las toallas, 20% de descuento. Todo lo que es baños, forros para cortinas. También están con descuento. Set de tres toallas a 14.90. Por acá, 30%. Sí, chicos, 15 de febrero. 15 de febrero. Estamos enero, ¿no? Sí, 15 de febrero. Hasta el 15 de febrero tienen toda la liquidación de temporada. Y bueno, acá siempre hay cosas, juguetes para los niños. También está todo en descuento si tienen un regalo, cumpleaños. Toda esta parte que es jardinería. Mi jardín con el 40%. Miren estas bellezas. Para regar las plantas. Eso también. Está, no, está todo hermoso. A mí me encanta la tienda. Me puedo perder acá, no saben. Me quedo horas mirando todo. Por ejemplo, estaba mirando para las niñas. Hay una especie de juegos para pijamas, pijamadas, pijamas parties. Miren esto. Voy a voltear la cámara para que vean esto que me encantó. Miren, pueden hacer todo para que las niñas hagan un atrapasueños y quede así. Espectacular. Para entretenerse en las pijamadas, tienen todos estos juegos que están con el 30% de descuento. Y tienen su propio diario para poner el diario de las pijamas. Más estelares. Me encantan las cosas aquí porque son súper creativas y tienen de todo un poco, ¿no? Siempre tienes opciones de regalo para niños. Y también hay una parte que acá estoy viendo que son disfraces. Porque ahorita vienen también todas las fiestas de carnavales. Miren por acá, por ejemplo, para disfrazar a la niña de hada. Con las alas, mariposa, el tutú. Todos esos son disfraces. Disfraces de niños que también pueden encontrar acá en Casa Ideas. Estamos en Casa Ideas, chicos. Ahorita estoy caminando en Casa Ideas del Yokey Plaza. Y para terminar, seguimos avanzando porque la parte de cuartos, si quieren renovar todo su cuarto, edredones, también lo pueden encontrar en liquidación. Miren por acá. Qué lindos cuartos. Ya lo encuentras armado. O sea, vienes y ya te dan toda la idea de los cojines, los edredones. Y por ahí ya tienes más modelos, más colores. Casa Ideas lo pueden encontrar en varias tiendas, incluso a nivel de Perú. También está. He visto Casa Ideas en Trujillo también. Vamos a seguir avanzando. Acá están mirando. Ya, la parte del colegio también está espectacular, chicos. Esta es la parte escolar. Miren. Miren todas las cositas lindas. Me gusta porque no son los útiles convencionales, sino que encuentran, por ejemplo, los lápices así, decorados de colores. Incluso, miren los borradores, también me encantaron, como Animal Print. Todos los útiles escolares, pero en una presentación mucho más bonita, más divertida. Miren este set como set de herramientas, pero en verdad lo pueden tener para el colegio o si quieren para ustedes que sean mayores, para la oficina. Me encanta tener esto todo ordenado, organizado. Miren esta mochilita con tijerita, con todo lo que necesitan. Sí, yo también quiero todo. Les juro que me puedo quedar horas mirando todas estas cositas que hay. Mira. Lo quiero. Son lapiceros, lapiceros de colores. Pero hay cosas como para oficina también. En verdad, dice como Escolar 2019, pero lo pueden usar para la oficina. Como estos lapiceros de colores. Todas estas cositas divertidas, que de verdad, tenerlas en la oficina es como un lujo. Miren, tener así como esto que es para que estajadorcitos, clips, para tener como todo organizado. Y bueno, acá también están las mochilas de colegio para los que me estaban preguntando. Estas mochilas son como estilo Babel, que están muy de moda para los niños. Están 64 soles. Y son comodísimas, no pesan nada. Estas son para niñas también. Estas vienen con diseño, con corazoncito. Y bueno, por acá, locheras de niñas, locheras de niños. Estas locheras para que aguantan así el sol, el frío, todo. Para tener la comida súper bien, para todo el día. Y bueno, todas estas cositas de colegio también como para llevar en la nochera, tapas especiales. Por acá también tienen, para los que tienen niños, no más que nada. Ya. Para terminar, les voy a enseñar dos cositas, que son los edredones que me están pidiendo por acá, que son los edredones de chicas. Por acá también, estos son para verano, estos son los que yo me he comprado recién. Que son delgados y tienen como diseños, o también así que lo puedes decorar con diferentes cojines de colores, con diseños también. Pueden encontrar estas que son las fundas de plumón. Es para tener tu cuarto hermoso, organizado, ordenado. Y que se ve así, decorado, bonito. Y en verdad, no tienen que tener muchas ideas, porque acá te las venden ya con los cojines, con las sábanas, todo que le vaya en juego. Y bueno, para terminar, les voy a enseñar algo que a mí me encanta para los viajeros. Miren, esto está a 15 soles con el descuento, que es el buen viaje. Es un cosmetiquero más chiquito, como lo que les enseñé. Pero también puedes colgar y ponerle champú, las cremas, todo lo que necesitan. Y para viajar, esto me parece excelente. Viene adentro como que varias bolsas para poner en... A ver, por acá. No tengo nadie cerca para que me pueda abrir, pero les voy a enseñar. Miren las bolsas. Puedes poner acá tus zapatos, toda la ropa y la puedes tener organizada en la maleta. Estas son las que uso yo siempre para viajar. Las metes todo en la maleta y pones una cosa diferente en cada bolsa. Y así llegas y ya sabes dónde está tu ropa interior, tus bikinis, todo lo que necesites. Así que en la parte de viaje también pueden encontrar todo con el 30% de descuento. A ver, por acá también. Estos son sets para bordar. Y también tienen toda la parte que es terrazas, ¿no? La parte de toallas de terraza, toallas tipo mandalas. Sí, casi días es lo máximo. Me puedo quedar acá un montón de horas viendo todo lo que hay. Miren, tomatodos. Esos tomatodos para poner acá como hielo o frutas. Y estas son las toallas que también están con descuento. Distintos tipos de toallas para la playa. Y miren todas estas bellezas que son las terrazas, ¿no? Acá pueden poner agua frutada, por acá pueden, este... Mira, está en piña. Están 9,90 dólares y todo bar está con el 20% de descuento. Así que si tienen una fiesta en la terraza, pueden comprar todo esto por acá. Bueno, chicos, eso fue todo. En verdad hay muchas cosas. Yo les he enseñado mis favoritas, pero pueden venir y conocer y ver qué cosas hay, qué es lo que necesitan. Porque como ven, hay cosas para el cuarto, para la cocina, para el baño, para hacer parrilla, como dijo Pierre, que le gusta. Para los niños pueden encontrar muchos juegos. Incluso, ahorita que acabo de ver también esto, está con el 30% de descuento todo lo que es jueguitos de playa para los niños. Así que aprovechen que ya saben, hasta el 15 de febrero pueden encontrar la liquidación de temporada de Casa Ideas. Así que les mando un beso grande y nos vemos más tardecito.